Llevo tu luz y tu amor Tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al burpear Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de cielo, selva, nieve y volcán Y al andar de conmigo estela Y el rumor y el llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Un lamento está como una mujer En Venezuela En Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!